Hola, mi nombre es Dayana Vizcarra y soy la postulante número 1 para la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Milagros Alvarez y soy la postulante número 3 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Rocío Baez, soy la postulante número 4 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Luciana Janchen y soy la postulante número 5 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Roldán Florencia y soy la postulante número 6 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Andrea Coronel, soy la postulante número 7 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Yasmín Neves, soy la postulante número 8 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Lucía Centurión, soy la postulante número 9 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Sofía Unales, soy la postulante número 10 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Belén Falcón y soy la postulante número 11 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. Mi nombre es Damaris Belén Rossi, soy la postulante número 12 de la 49ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. ¡Suscríbete!